¿Cómo te digo que no? La enredo en tu ¿Tú quieres o si no? Te juro que nadie te quiere Si de todo lo que hay de atrás No sé cómo sigues pensando Que no te cuides que no se quiera ¡Ey, ey, 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 ey! Iglesias no te cuides que no te cuides que no se quDa E yo te cuides que no se quiten Enqu senhor dehostaler No sé cómo se quiera Esta historia se levantó Y no te cuides que no te cuides que no se quita Os bem a doí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!